Si Pero esto es la quali, esto que es quali o que es? Claro, quali, quali y luego la sprint Ah, vale Pensaba que íbamos a salir la posición de la semana pasada No, no, no Vale, vale Buenas, eh, Leo Que me dijisteis que tocara del freno, tío, que me frena, en la recta me frena, que flipas Ya fui Si, pero ahora no me va a poder a limpiarlo porque es que, si no, no corro Zona inactiva, no? Cuanto le doy? 15? Eh, 5? Prueba, Ruben Prueba Prueba Vale, voy a poner 7 Que tal, tío? Muchachos, buenas noches, como les va? Hola, muy buenas Buenas noches Está todo bien? Todo bien, todo bien Todo Álvaro Vale, salí a pista Aviso al Vox Sale un coche Mira, eh, eh, Wile Pasa nueva Nada de los coches Espera ahí, ya te digo Estoy en directo, eh Wilfredo, has hecho directo? Estoy en eso, papa Estoy en eso Estoy en eso Estoy en eso Vamos, va, eh Acordáis que hay vuelta de formación Eh 23,7 patito y 22,2 22,2 que el más detrás Si Vale, me habéis arreglado el problema, tío, si es una máquina Ah, no, es una así, va Es una Son más 5 puntos en la carrera Si, si, porque el problema no lo tengo al pisar un poco Lo tengo en... Si, si Ya, pero Logitech solo tiene estos pedales, no? Ah Es un U-Grey Porque es una pieza y la adapta A lo mejor tengo que bajarlo un poco más Porque lo tengo en 7 Y a lo mejor tengo que echarle un poco más de la cuenta A ver, que ya estáis como ya están envueltos rápidos en la web o no? ¿Están envueltos rápidos? ¿Están envueltos rápidos? ¿Están envueltos rápidos? Talento Ah, baby Ah, baby Ah, baby, joder Yo mandé un video, baby Al grupo A TACORON Ah, Mareca, buscá el video, ven en TACORONO, no acá No, no Acá está en ARTEGO, no hay A ver si mejora la pista porque resbala que su puta madre No, no ¿En serio? Yo no vi por acá si no vi No sé quién tengo delante, pero tengo un Aston Martin, no sé si está en vuelta rápida Yo soy yo No, dale, pase, pase, pase Que es un Aston Martin, no? Es un Aston Martin, no solo si no No hay niñez No hay niñez No hay niñez Que vuelta de mierda tío esta pista a los cauchos mortales ah, es que no he hecho vuelta rápida ah, vale a ver, voy quinto me conformo, esta posición me conformo no, coginuela va, bolso, que te ayudo vale voy por tu derecha como se nota la batería si ah, pues ya me han amonestado en la vida real es así de complicado entrar david nf y ve los magos también no decías que no se hacía dnf aquí ya, pero así el davis ha hecho en la entrada no, davis se le habrá ido no, lo llamó lo llamó la esposa que la niña está mal dispuesta o sea, está vomitando hostia ah, vale, lo ha hecho él si, si, si normal 5 minutos para que empiece a llover muchachos así que apreten es verdad que llueve se ha cambiado de repente tío que guapo pues voy a que salir ya si no si no me como un rosco tío, que al principio no salía que va a llover eh tío yo no vive por acaso no vi tío, yo no he visto tío voy a cambiar el mío porque su madre no me dijo nada jajajajajajajaj estaba durmiendo ahora voy sin batería a ver voy a entrar yo no se va muerta rápida no? Buah, Rafa ha quedado quinto tu compañero Buah, tío, tengo que llegar a la meta Tengo que hacer la vuelta ya, tío Ya, tío, pero si no es que alguien va a hacer la Guale mejor que yo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver El Baidani yo creo que puedo quedar mejor que él Buah, ya repa la mala pista, eh A ver, a ver, a ver No, no, quieto, comí un huele Acuérdate que está en horario supervisado Me estoy jodiendo la misma curva La chicana La primera o la segunda? La segunda 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 Y cabrón, el Pope, tío Yo tengo que bajarme el diferencial de este, tío Tío, Wilfredo, Wilfredo va volando Si la lluvia me come... Vale... Voy a bajármelo a 5... ¡Sage! 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 ¡Pues ayer me descalificaron la última vuelta! ¡Está lloviendo! Si, si... No sé si... Voy a salir... A ver... Cambiar a compuesto recomendado. Es el intermedio seguro. te imaginas que hago y si hago vuelta rápida con intermedio que pasa salgo con intermedio no 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 coño la madre porque salí soy idiota hostia sí que está viviendo ya no sé si yo está fuerte ni salga no vale la pena he salido principal de esta larga ya mismo con un charco de agua no yo ya veo charco y salí sin querer pareciera que estuviera cayendo nieve pero ya es imposible la bandera amarilla es mía luna ven ven aquí mis perros están igual muchachos la curva nueva un padre esto pasa está empeñado en IDNF muchachos qué piquita aunque no consigo ni que yo voy despacito para tratar de llegar y es que no me dejas el carajo por lo menos tiene tiene lo estás haciendo bien y estoy haciendo el crompo en la pista y peón y ya me estás cortando el arreglo y y y y y y y y y ¿Cómo estás? ¿Cómo te está? ¿Cómo estás? ¿Está bien? El radar indica que se acerca ambiente seco, pero nos quedan 10 minutos más de lluvia. ¿Qué fue? Ahí está mejor. Ahí está mejor. No te perdiste mucho. La pista cambió más en un 2x3 completamente. No, no. Hubiese quedado un 32.2 y un 31.9. El primero, el segundo, el segundo y el tercero. Están separados por 7 décimos, 8 décimos. 7 décimos. Un 31.9.12 y un 31.9.19. Más me van a comer en la salida. Yo no consigo controlar esto sin control de tracción a la arrancada. No puedo. Están concentrados. Están concentrados. No, no. 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 Sal. Sal. Mira. ¿Dónde está? Cris. No. Luna, sal. Dale, pa tu cama. No. Aquí no. Charrúzcalo. Ahí estoy. Ven Hostia, estaba hablando solo, me cago en la puta. Yo no sé, te apuiste yo, eh, no, algo pasó, estaba muy concentrado. No, era por los perros, para no molestaros. ¿Qué te iba a decir, Pope? Que no sabía, es verdad, el alpine no tenía puntuación. Vuelta de formación acordado, ¿sí? Sí, sí. ¿Si corres? Él estaba ahí, creo. Ya, a lo mejor ha tenido un fallo... No, a lo mejor se ha ido a cenar mientras la cual y, en total, se van descartando todos. No, 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 ¿cómo vas a salir tú con un duro? Ay, Dios mío. Yo he visto que no. Mira, este me puso caucho duro, ay, Dios mío, qué loco. Bueno, muchachos, nos vemos en la mesa. Caucho duro, el desgraciado es. Sí, 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 está mojada. Está mojada de... Un bullfledo con duro, yo creo que no quiere correr, no quiere ganar. No quiero ganar, me... Coño, de tanto preparar la vaina este, y el loco es, coño, este me mete caucho duro. Yo también me volví loco ahí, tratando de cambiar la estrategia rápida y se fue... No hice peor. No hay animación del duro. No hay animación del duro. No hay animación del duro. Ya. Por favor, tenemos buenas condiciones. a ver como tengo los cauchos, si es que se calientan acelerando solo a mi me da miedo la pista 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 Ay, me pasé Joder De qué? ¿Quién hay ahí atrás? El truyuyuyo Ya no, pero le han descalificado a todos porque a los que se han pasado de la línea Yo soy yo uno, por cierto Se me fue uno Uy, uy, uy ¿Tú pusiste fantasma a la Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bien hecho, por necio Me dio un toque a propósito y se fue para afuera ahí No eres tú Esto es re para que no vean, ¿no? Bueno, vamos a convertirnos para el resto de la carrera Pásale, pasa por la, por, bueno, era por otro lado, malico Vamos, por la policía Me lo ha llevado Pasa, pasa Buen trabajo, se ha desgarrado una posición Buen trabajo, ya no se está pillando en los pachecs Bueno, ya no se está pillando en los pachecs Habito está con medio Se lo fuma en los pachecs ¡Muy bien! No, no, dale que yo voy con caucho, te voy frenando Ahora tú me vas a revolcar, no te preocupes Sí No, no te preocupes No, no te preocupes Bueno, mis blandos ya están en la mierda Qué bien lo está haciendo el Baidani Su compañero es el primero Bueno, mis blandos ya están en la mierda Bueno, mis blandos ya están en la mierda Qué más se me da este circuito, tío Venga, a mí Ya está abierta la ventana de parada Entra en esta vuelta No Sí, Marego, me carga loco, tío Yo voy con duro los cargos aquí pegados Adiós Voy, papi, por la derecha Voy, papi, por la derecha He entrado de vinagro bien, tío He entrado de vinagro bien, tío No, 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 que yo Por tu culpa también he entrado medio mal Voy atrás de ti, ¿no? No, a ver No No Sí, sí No, no, delante tienes algo en el mago Una palabra fantástica Ha sido magnífica Madre mía, qué fue yo, tío, al salir Esa ha sido la última parada No hay más entradas en nuestro grupo No hay más No hay más aquí, ¿no? Qué ritmo tienen los patchers, tío Qué ritmo tienen los patchers, tío Sí No hay más, de esa manera No hay más, de esa manera No hay más, de esa manera Por favor, además, el resto Lojas con tomate No hay más, de esa manera Tía que decida No hay más Tejas con tomate No hay más No hay más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, despejado! ¡Vamos! ¡Qué buen ritmo está llevando el David ese! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 El coche de delante va a las clases de 16 segundos. A ver, ¿pero qué le pasa? Hasta acá están... Están miras que a ir rapando el lucho. No, marido. No, marido. No, marido. Deja de arena. Además, un poco feo al marido. Sólo más lejos. ¡Gracias! 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 ¡Otra vez! ¡Pero porque en el mismo sitio! ¡No entiendo! ¡Uy! ¡La batería verde! ¡Oh, esta no puedo volar! ¡放PA! ¡Gracias! 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 ¡Que suerte el Velón Mago, el cabrón! ¡Que vergonza! ¡Que suerte el Velón Mago, el cabrón! Cuando vea en la recta que se puede adelantar, tío, se encuentra con uno delante y le da el de regreso, tío ¡Gracias! ¡Buah, pensaba que te iba a meter! ¡No, me he quedado ahí, abierto porque no he querido cerrarte! ¡Wah, pensaba que te iba a meter! ¡Gracias! Un... ¡Uy! ¡Fredo Vuelta Rápida! No importa y... ¡Párate! ¡No, no llego! ¡No! ¡No llego! Si te tenia 7 segundos Ya es Vengo con blando Si te da tiempo No creo Si tengo sanción de 3 segundos No creo También estoy sin batería Ya estoy free Ya pero yo no tengo DRS con el delante No creo que no tengo ¡Gracias! ¡Gracias! Calma. 5 minutos. ¡Qué cabrón! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! La tengo a estragar aquí. ¡Madre! ¡Qué bolsa! Te salvaste, rude. Sí, tío. Yo vine a perder la parte más fácil, güagos. ¡Ay! Por bolsa, papá. Ya la tenía controlada. Le quedaba de cuarto, de tercero, cuarto. Sí, sí, sí. No, no, tercero. Coño, que gafo. Bueno, en el siguiente carrera. Vale. ¿Qué tal la vida? Pues mira, sudando como un cerdo. Sudando como un cerdo, tío. Ay, poño, chamo, quedaba de cuarto o tercero. A pesar de que salí con duro, te vas a ver, no me fue ni tan mal, iba a quedar bien. No, no, te vas a estar bien, eh. ¿Qué creías, Leo? Que no estaba ahorrando, era electricidad. Creía que no te va... ¿En serio? Me puse a ahorrar electricidad desde la vuelta 10. Vamos a dámelo ahorita al final. Vamos a dar un poco. Vamos a dar un poco. ¡Adiós! ¿Qué te hizo Pope? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado con él? ¿Qué te ha hecho? ¿Por qué? No, no, porque se ha colocado en su sitio y claro, mejor... Sí, sí. No, yo, yo, yo... Seguro que está adelantado, se ha colocado en su sitio y no sabía que estaba ahí encima, seguro. Sí. Sí. Sí, sí, sí. 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 Sí.